Miento menos pero antes me creían más Soy más bueno pero antes me querían más Y si no estás, no tendré que inventar No creas solo lo que ves Y si te vas, yo no te iré a buscar Por muy cerca que tú estés Y ya me queda menos por lo que llorar Estoy más loco pero antes me tendían más No soy guapo ni elegante Pero no sé qué pensar Puedes la piel para sentirte bien Deberías ser un tobogán Volar a Dios La vida en solupio es Aunque hoy parezca un tobogán Que los matos son semillas que al plantar Tal vez puedan aportar Deberías ser un tobogán No sé si esto es lo que quiero, pero dame más Si no estás, te volveré a inventar, aguanta el viejo catrón Y si te vas, yo no te iré a buscar, aunque ya sea tu dirección Ya no hay tontos para veros sonreír Cambias de vallas en formas de ser, concluya tu alma en un gran almacén Te estás ahogando y muriendo de ser, tarde o temprano tendrás que beber Me he levantado sabiendo quién soy, profundamente despierto ya estás No sé si te vas, yo no te iré a buscar, aunque ya sea tu alma en un gran almacén ¡Gracias!